A través de medios de comunicación y sin dar a conocer realmente cuáles fueron los motivos de su pérdida, se acaba de informar la sensible partida de la bailarina Otilia Larrañaga. Esto está sucediendo a unas cuantas semanas de haber cumplido 90 años de edad. Aunque no se menciona mucho, Otilia de hecho fue la primera esposa del cantante Antonio Aguilar. Además, ella también estuvo casada con el actor Rogelio Guerra. Por medio de las redes sociales de la ANDI México, se dio a conocer esta triste información. Escribiendo con sus propias palabras se mencionó. La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia e intérprete Otilia Larrañaga, reconocida actriz de teatro, televisión y cine. En 1957 fue nominada al Premio Ariel por la película Caras Nuevas. Luego de que la ANDI mandara este sensible comunicado, familiares y amigos de la primera esposa de Antonio Aguilar, mandaron mensajes dando a conocer sus más profundos sentimientos, como la actriz Arlette Pacheco, al igual que la cantante y actriz Maribel Guardia. Por su parte, la también actriz Irina Ario, recordada por sus participaciones en telenovelas, como Las vías de la amor y Libre para amarte, expresó en un mensaje lo siguiente. Adiós amiguitas, siempre recordaré nuestras giras haciendo teatro. Eran grandes aventuras y mucho aprendizaje para mí. De acuerdo con información que menciona el portal El Debate, Otilia Larrañaga fue reconocida como una de las actrices más guapas y deseadas en la época del cine de oro mexicano. Ella conoció a su primer esposo, el cantante y actor Antonio Aguilar, en la emisora XCW TV. Ellos participaron en dos películas juntos. Esta pareja se casó en 1958 solo por El Civil, aunque se dio a conocer que ellos realmente estuvieron juntos por muy poco tiempo. Más adelante, Otilia uniría su vida con el también actor, Rogelio Guerra, con quien procreó a su hija, Hildegard, en 1968. Se dice que Otilia y Aguilar tuvieron un hijo, pero él tristemente perdió la vida a los pocos días de haber nacido. Acerca de su formación como bailarina, Otilia Larrañaga estudió danza con su tío Ignacio Larrañaga y después ballet. Con Letty Carol participó en las temporadas de la Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes. Se dice que con tan solo 15 años de edad, Otilia ya era considerada una muy destacada bailarina, pero fue su fuerte temperamento artístico lo que le impulsó a incursionar en el cine. Ella empezó a principios de la década de los 50, en producciones como secretaria particular y la puesta en la escena llamada Ángeles y Payasos. De acuerdo con la página oficial de Facebook History of Beauty, A los 20 años de edad, Otilia decidió participar en el certamen de Miss México 1952. Ella fue una de las 19 aspirantes al título, pero tristemente no logró clasificar entre las 5 finalistas. Para el 57, como ya lo mencionamos, ella recibió una nominación al premio Ariel, a la mejor actuación juvenil, por su participación en la película Caras Nuevas. Al momento en el que se dio a conocer esta triste noticia acerca de su pérdida, muchísimas personas llegaron a pensar que Antonio Aguilar y Flor Silvestre habían sido pareja durante toda la vida. Este fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.